¡Gol! Chicos, tengo que ir a la selección Literal ¡Luna, la ganadora! A ver, Chape Chape Piquito Piquito Me apoyó todo ¡No! Al final, repajero Piquito No, solo mira tetas ¿Qué opinás de que es la ganadora? No, la verdad es que estoy muy agradecida Fue una... La dueña de mi corazón ¡Ah! Mirá, mirá Bueno, dale Fue muy difícil el partido Sí, así te la pongo en la boca ¡Ay, no, Messi! Está bueno, la verdad que... De mi compañero No, la verdad que estuvo muy bueno ¡Ah!